Voy a repetir rápidamente, tenemos este planteamiento, este ejercicio, relacionamos que cada una de las actitudes era inversamente proporcional, por eso es que se multiplican así, y como el planteamiento original, obviamente se fueron las máquinas, tuvimos unas partes, tuvimos una división de partes, y por eso es que ahora vamos a calcular el valor de X. Voy a borrar la primera columna entonces, para ya, no quiero borrar todo eso, y coloco aquí, continuación, continuación, muy bien, y borramos esta parte de acá. Ok, a ver, caballeros y señoritas, aquí que puedo ver muchachos, aquí para poder simplificar un poco más, a ver, puedo dividir todo entre 8, para así quitarme este 8, y el 24 también puedo dividir entre 8, entre 8, sí, creo que sí podemos dividir todo entre 8, ¿no? Vamos a dividir todo entre 8, todo entre 8. A ver, vamos a dividir todo entre 8. Ok, si dividimos esta cantidad entre 8, obviamente el 4 se simplifica, y abajo nos quedó un 2, ¿sí o no? Sí. ¿Luego? Sí. Y aquí puedo simplificar este 10 con alguien, este 10 con el de abajo, ¿no? O sea, no usen el frío, porque si no... La mente tradiciona, así que... Muy bien, ajá, ok. Ok, paso por paso, 8 con 4, aquí te queda 1, aquí te queda 2, ¿qué más? El 2 con el 10. El 2 con el 10, aquí te queda, ¿cuánto? 5. 1, 5. Sí, luego, aquí, a ver. 8 con 4 igual. Ajá, 8 con 4, aquí te queda 2. Mitad con 2 y 10, 5 y 1. Aquí, aquí, 8 con bien. Octava, 3. Ah, claro, claro, con 3, muy bien. Y aquí, bueno, 8 con 8 ya. Entonces vamos como a reescribir eso de una manera más directa. ¿Qué nos quedó? 5 por 30, ¿cuánto nos va a 5 por 30? No es 5, 50, ¿no? 150. 150. ¿Va a ser igual a quién? A ver, 5 por 6. 30. ¿Sí vamos bien? ¿Sí vamos bien? Ajá. Luego, a ver, aquí nos quedó 3. Ajá, nos quedó 3 por 3, 9. 9. 12. 104, 2, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8. A ver, confírmenme, por favor. A ver, la 108. Sí. 9, 9, llevo 1. 34, 10, ¿sí les dio? Ajá, sí. Bien, listo, listo. Entonces aquí tenemos, pues, 24. Menos X. No, porque el 1 es 1, ¿no? Entonces, bueno, muchachos, aquí creo que podemos, vamos como a agrupar todo este señor. Esta X pasa para acá, opositor, entonces aquí X. Y aquí tenemos 30 más 24, ¿cuánto nos da? 54. 50 más 108. 162, creo. ¿Quién la, quién confirma, quién no confirma? ¿Quién está aquí? 108, 108 más. Listo. Más 144. 162. ¿Cuánto vale X? No, es sencillo. 12. 12. 12. Profesor, entonces, ¿cuánto vale X? 12. Entonces, la máquina, digamos que se malogró durante 12 días. Estuvo trabajando también 12 días. ¿Sí? Difícil, un poquito difícil. Algo. Un poco. Más que todo es el planteamiento. Más que todo es el planteamiento. A ver, vamos a ver, sí. No se da tiempo todavía. Uy, te va a ver. No puedo comentar a mi tema. Ok, bueno. Hicimos ya un ejercicio. Ahora, vamos a hacer un poquito más de alta que resta. Los ejercicios de capacidad aritmética se los manda a este nivel inconveniente, ¿ok? ¿Vale? ¿Sí se entendió? ¿No? Sí, sí. Ah, listo, listo. Ya visto esto, creo que podemos analizar rápidamente. Vamos a continuar así con álgebra. Bueno, felicito a todos por participar. Profe, yo quería preguntarle si podía resolver la 10 del 88. La 10 del 81. Bueno, vamos a ver si tenemos que la 81, ¿no? La 10 del 81. La 10 del 81. Ah, no. Una obra fue llevada a cabo por cuatro hombres. ¿Esa? Sí, sí, sí. Ok, la 108. Y bueno, es largo, pero creo que así podemos hacerlo. Esperemos que nos dé chance. No hay ningún problema si no... Sí, vamos a revisar entonces. Vamos a hacer... Vamos a tener página... Página 88... ¿Puedo borrar los demás? ¿Puedo borrar los demás? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Sí, yo puedo ir. Vamos a tratar de entender eso. No voy a escupir el enunciado porque la verdad es bastante largo. Pero sí vamos a tratar de hacer los... Los datos. Sí, por lo menos... Exacto. Poner los datos y ir poco a poco... Este... Muy bien. Solución. No sé. Voy a limpiar. Voy a leerlo con ustedes para ir como sacando los datos. A ver. Esto es sobre magnitudes... No, regla de tres. Ok. Esto por lo visto es regla de tres compuesta. Una obra fue llevada a cabo por cuatro hombres, dos mujeres y un niño. Que trabajan cuatro, seis y nueve horas respectivamente. Ok, ok. Entonces vamos como a plantear ya como que estamos entendiendo. Eso corresponde al número de personas, ¿no? Que participaron. Número de personas. Entonces me dicen que tenemos cuatro hombres. ¿Están de acuerdo conmigo? Cuatro hombres, dos mujeres. Y un niño. Y un niño. Ok, sí. Entonces, ajá. Pero también tenemos otra cosa que me dijeron. Que trabajaron cuatro, seis... Ajá. Horas diarias también. Número de horas, ¿no? También tenemos que indicar aquí. Como al costadito, ¿cierto? Porque... Con los hombres, cuatro. Cuatro, cuatro horas diarias. Las mujeres, seis. Y los niños, nueve. Y el niño. Y el señor trabajó mucho, ¿no? Nueve horas diarias. Igual. Durante veintidós días. Veintidós días. Ok. Entonces, además tengo otra. Que sería un número de días. Sí, estamos de acuerdo hasta aquí. Sí, ¿sí se entiende? Sí. Sí, sí. Ok. Durante cuánto... O sea, todos estos señores... O sea, todas estas personas... Trabajaron durante veintidós días. Ok. Ok. Ahora tenemos que decir cuántos días se habían tardado si hubiesen trabajado tres, cuatro y dos. Ah, o sea, las mismas personas, pero con distintas horas. Claro, sí. Vamos como, no sé yo, vamos a hacer como dos casos. Como que caso uno... Vamos a colocar una línea. Y vamos como... Lo mismo, pero abajo. O sea, como que caso uno y este es como caso dos. El que está aquí abajo. Las mismas personas, los mismos cuatro hombres, las mismas dos mujeres y el mismo niño. Y el que está aquí abajo. No. ¿Qué pasó? ¿Qué va? Un momento. No. 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 Ah, ok. No pasó nada, muchachos. Estamos aquí abajo. Ok. Y me preguntan, ¿cuántos se habían tardado si hubiera trabajado tres? Sí. El hombre, cuatro la mujer y dos horas el niño. O sea, estamos preguntando cuántos se me ha tardado en cuanto a diez. O sea, se supone que es en cuanto a diez, ¿correcto? ¿Sí? Ok. Vamos, vamos bien. ¿Qué más me dice? Una hora, dos veces más dificultosa que la primera. Ah, o sea, entonces aquí tú tienes un nivel de dificultad. Ese ejercicio está muy bueno, por cierto. ¿Por qué no lo coloqué en la práctica? Dificultad. Dificultad. ¿Cuál es el nivel de dificultad este? ¿El de la primera parte? ¿Aló? Ah, este, no sé. Es normal, ¿no? O sea, normal es... No, cuidado. No, el otro es el doble. La primera parte es... ¿Quién? Uno. Uno, pongámosle uno, hermano. Dificultad, una de... Dos. Ahora, si me dicen que en otra, una hora, dos veces más dificultoso. ¿Cómo se lee eso de dos veces más dificultoso? Dos veces, dos. Dos veces más dificultoso. Dos veces más dificultoso. ¿Dos veces X más uno? Voy a pagar con cien. O sea, sí, yo te digo, yo compré un tapabocas en tres soles y en otra forma se me cuesta dos veces más de lo que me costó. ¿Cuánto me costaría? Seis. Dos veces más. Si digo el doble, sí sería seis. Pero si digo dos veces más... ¿Doce? Ajá, mira, el nivel de dificultad uno, entonces aquí tendría uno. Más dos. ¿Hasta aquí? Sí. Ok. Entonces, ya va, vamos como a tratar de entender bien esto. Este ejercicio no es nada elemental, muchachos. ¿Hasta ahorita sí están bien los datos? ¿Están de acuerdo? ¿Algo que no haya entendido? ¿No? ¿No? A ver, por datos me dicen que... ¿Sabe qué nombre es el doble de eficiencia? Acá me voy a escribir. Es el doble de eficiencia de un hombre. Vamos a llamarle A. Ok. Vamos a colocar letras de eficiencia. Vamos a colocar letra B. Y la eficiencia del niño. Vamos a llamarle C. ¿Qué me dice? ¿Sabes qué nombre es el doble de eficiencia de una mujer? A es igual a cuánto? 2, B. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Quién más me dice? B es igual a... Ok. O sea, B es igual al doble... Doble de eficiencia de una mujer, que sería C, ¿no? El doble de eficiencia de una mujer. Perfecto. Ok. Ok. Aquí, implícitamente, yo puedo saber cuánto es el valor de A en función de C. Implicitamente. A ver... ¿Cuánto vale B? 12. 12. Entonces, en vez de aquí, en esta primera parte... A ver, a ver si me captan la idea. En vez de colocar aquí B, ¿coloco cuánto? 12. Ajá. Y 2 por 2, 4. 4 por 2. Ok, entonces, que A es igual a 4C. ¿Sí me captan la idea? ¿Sí vieron? Sí, sí. 4, ok. Voy a ir como que eso. Ok. Ahora, hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, ¿ok? Vamos a tener mucho cuidado. Vamos a tener mucho cuidado con esto. Me plantiendo X. Vamos a plantar. Vamos a ver la cita. A ver. Número de días. Vamos a relacionar. Por eso las relaciones están inversamente, directamente, proporcionalmente. ¿Quién da más, quién da menos? ¿Quién me dice que sí, quién me dice que no? Este. ¿Escucho ideas? ¿Soy abierto a escuchar? Sí. Está difícil, ¿no? Sí. Está muy difícil. Sí. Porque este último ejercicio tan feo. Ajá. No, 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 no se preocupe, no se preocupe. No se preocupe. Pero además tenemos como una serie de partes, ¿no? Porque tenemos aquí una parte y otra parte. ¿Me avisan? Para. No se preocupa. Nada, nada que se dé la cabeza. Quizás alguna suma. ¿Tendremos que sumar? ¿Tendremos que comparar? ¿Algo que podamos hacer? Lo más complicado es como plantear y entenderlo. ¿Esto será inversamente, esta relación, o será directamente? ¿O será que sumamos todo? Tenemos que ver, pues, ¿no? O sea, en la primera trabajan más horas. Ok. Y en la de abajo menos horas. Arriba la dificultad es menos, pero abajo la dificultad es mayor. Ok. Muy bien. Son las mismas personas y no sabemos, o sea, igualamos todo con el número de días. Creo. Vamos a, a ver, vamos a... Porque es mi constante, mi cañita. Vamos como, vamos como, si quieren dividir como esto para que lo vean mejor. Vamos a fragmentar. Vamos a tener tres grandes locos. Este, este, o sea, todo esto. Este y este. Si hay más números de días, supongamos que sea una hora neta. Si hay más números de días, ¿trabajarán menos horas? No, vamos a hacerlo como por partes. No lo vean, no lo vean como un todo. O sea, no lo vean como fragmentado. Veanlo como un todo. Un todo. Si hay más números de días, ¿trabajarán más horas? Si hay más números de días, ¿trabajarán más horas? Si hay más números de días, ¿trabajarán más horas? O, le hago la pregunta inversa. Si trabajan, aquí trabajan menos horas, ¿trabajarán más días? Si, trabajan menos días. Claro, claro, ok, ok, bueno. Mejor, pues sí, pues sí, eso no tiene lógica para ellos. Sí, sabe lo que te dice. Pues correcto. Vamos a tratar de relacionarte. Ok, y aquí, si la dificultad aumenta, ¿trabajarán más días? Sí. Ok. 6 de P, ¿no? Claro, claro. Ahora, vamos a tratar de plantear una manera muy simpática. Vamos a tener, vamos a venderlo así. Vamos a tener 22, o sea, esta es una relación normal, 22, 22, porque esta es también cómica, 22 sobre X, ¿sí? ¿Va a ser igual a quién? Bueno, aquí como ustedes muy bien dijeron, era de P, entonces va a tener 1 sobre 3, ¿sí? 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 Sí. Ok, ok, ok. Ahora, la gran caída, el caballo de Troya, ¿cómo puedo relacionar estos señores que tengo acá? Porque obviamente son un montón de personas que están aquí, ¿tendría que trabajarán en función de el hombre y el número de horas? Como lo anterior que hicimos de las partes, ¿se acuerdan? Que hicimos una de partes. Ajá. Entonces, ¿pero quién va arriba y quién va abajo? ¿Quién iría arriba y quién iría abajo? Arriba, abajo iría, este... Les ayudo, les ayudo, les ayudo, les ayudo. Les ayudo a que venga. Si tengo 4 hombres, 4 hombres, muy bien, eso es 4 hombres, o sea, 4 H, la eficiencia sería de A, ¿no? Pero obviamente, esa A viene determinada por cuánto? 4C. 4C, entonces en vez de colocar aquí 4, coloco 4C. 16C. ¿Y eso por cuántas horas? Por 4. Por 4. A ver, a ver, ya tenemos un primer paso. A ver, vamos con las mujeres. Tendremos 2, 2, ¿verdad? Pero 2 sería 2 por B, ¿no? Ah, pero B, ¿cuánto vale? 12, ajá, que me está entendiendo el idea. ¿Por cuánto? 4, no, 6. Por 6, sí, sí, vamos bien, o sea, si estamos entendiendo, ajá, ¿qué sería? Sí, 1. No, 1. ¿Por cuánto? ¿Por B, por A, por C? ¿Solamente sería por cuánto? Ah, 4. No, por 3, por 6, por 6. Ah, ya, ya. Por 9. Por 9, muy bien. Entonces, esta sumatoria, o sea, esta suma, obviamente usted lo va a plantear aquí de agua abajo, no sé de qué va a hacer, va a ser el trabajo de las personas diariamente. Entonces, la gran pregunta que usted le hago es, si coloco este arriba, o este abajo. Es lo que yo, sí, pero sí me entendieron cómo sacarlo. ¿2, por 1, 4, 4, 4, 4, 4? Sí, sí. La gran pregunta, ¿dónde va? ¿Arriba? ¿4, 4, 4? Piénsalo con calma, yo estoy aquí apurado. Usted lo entiende, no que lo haga por hacer. Pues profesor, ¿usted no me dijo que obviamente si hay más días, si hay más, o sea, si los días, si las horas aumentan, ¿qué ha pasado aquí? ¿Trabaja más días? Si las horas disminuyen, ¿trabaja más? Menos. Si las horas disminuyen, ¿trabaja más días? Ajá. Sí. No. ¿No? Si trabaja menos, ¿aumenta más días? Claro, claro. Entonces, ¿qué es una relación de qué manera? ¿Inversa o directa? Inversa. 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 Entonces, ¿usted va a escribir de qué manera? Bueno, profesor, yo no sé qué hacer, ¿me estoy dejando? No. Esta que me gusta, porque se va a voltear, ¿sí? No sé, usted va a tener esto acá, ¿sí? ¿sí me entiende la idea? Usted va a tener cuatro, ¿cuatro qué? Cuatro por cuatro, seis. Por cuatro, más, ahora vienen las mujeres. Es este, ¿no? Dos por doce, doce. Ahora vienen los niños. ¿Cuáles son los niños? Uno, 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 uno. ¿No sería de frente nueve C, nueve C o aire? No, sí, 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 no puedo hacer de frente, pero lo estoy tomando para hacer. Ahora, ¿cómo sería arriba? Arriba ya usted lo sabe hacer. A ver, ¿cómo sería arriba? Tengo aquí cuatro. Tengo aquí cuatro. Ahora con esta parte. Cuatro. Cuatro por cuatro, seis. Cuatro, seis. Tres. Claro, porque son los hombres que están por tres. Ajá. Más dos. Dos. Por doce. Doce. Por cuatro. Cuatro. Y más uno. Un niño. Uno por dos. Por dos. Listo. Listo. Profesor, esto de verdad está super heavy y esto es verdad. Ahora hay que resolver, ¿ok? Vamos a resolver el 22 sobre X. Y eso va a ser un tema que todavía. Vamos a hacerlo directo, como me comentó Valiente. Vamos a hacer un tema de la mente. Vamos a hacer entonces... A ver... Ahí se van varios, ¿no? ¿Simplificó? No. Ya. Ya acabaste de decir. ¿Se simplificó? ¿Quién? Es que hay varios iguales. No, pero es que yo no puedo hacer esto así de... Este con este, más con este con este. Primero deben estarlo, ¿ya? A ver qué es lo que tengo que dar. Ok, ok. Cuatro con cuatro. Dieciséis. 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 ¿Por tres? Cuarenta y ocho. Ah, cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho, sí. Cuarenta y ocho, sí. Ok. Vamos por cuatro. Más. Más. A ver, dos por dos. Dieciséis. Cuatro. Y este con dieciséis. Dieciséis C. Sí. Más. Bueno, dos C. Dos C. Ahora, ¿qué? Vamos abajo, ¿no? Cuatro. Cuatro. Cuatro sería entonces sesenta y cuatro. Sesenta y cuatro. Sesenta y cuatro. Sesenta y cuatro. Más. Veinticuatro C. Veinticuatro C. Más nueve C. Más nueve C. Bueno, aquí podemos seguir recibiendo. ¿Puedo abrir la primera columna? Sí. Sí. Ok. Todo esto. Este caso que usted está haciendo no es, te repito, no es tan elemental. ¿Qué es donde estaba el truco? En mezclar. Y después relacionar con muestra que la de tres tenemos que relacionar tres diversos, directos. Ok. Ajá. ¿Qué mantiene? Veintidós. Sobre X. Igual a un tercio. Y aquí vamos a multiplicar. A ver. Cuarenta y ocho. Más dieciséis. Más dos. ¿Cuánto tenemos? Esto. Seis dos. Sesenta y seis. ¿No les da? Sesenta y seis. Seis seis. Ajá. Sobre. A ver. Cuatro. Nueve. Cuatro. Uno. Siete. ¿Noventa y siete les da? ¿Noventa y siete les da mucho? Sí. Luego. Aquí. Seis seis. ¿La podremos simplificar? Ahora sí. Bueno. A ver. Esta sesenta y seis se puede simplificar. Sí. ¿Con quién? Con el tres. Ajá. Listo. ¿Cuánto te da entonces si necesitas entre tres? Veintidós. ¿Veinti qué? Veintidós. 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 Y este veintidós, con este veintidós, bueno, vamos a escribir lo mejor porque no se complica. O sea, veintidós sobre equis igual a veintidós, veintidós sobre noventa y siete. A ver. ¿Esto es veintidós? ¿Se va o no se va? Creo que sí. Creo que sí, vale, sin dudarlo. Mira, aquí voy a colocarlo para que lo vea. Veintidós, noventa. Porque al final se... Claro. Claro, claro, porque al final lo vas a tener que... Este veintidós va a estar dividiendo y si el veintidós va a dividirlo. ¿De qué entonces que tuve X? Equivalente a veintidós. Noventa. Buah, su madre. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Horrible. Chapa, ¿resuelvo tu pregunta? Sí, gracias, profe. Aunque hay más ejercicios, pero... No, vamos por parte. Pero hay muchas dudas en estos... Sí, sé que tienen varias duditas en este. Creo que el ejercicio... Comentó también Chapa. No me acuerdo cuál era. ¿Puedo resolver uno más, profe? Por favor. No sé si estamos en el tiempo. Si no queda tiempo, profe. No sé. Ya se pasó, pero igual, profe, sigan. Bueno. Igual sigan. Lo que vamos a hacer, muchachos, es que yo les puedo grabar el video. ¿Qué problema? ¿Qué problemita? Listo. Así que, no se preocupe, no se preocupe. Este tema no es la parte fácil, yo se la sabe. Ahora falta hacerle trabajar, ¿de qué es trabajar? Les lo mandaré sin ningún inconveniente. Creo que Chapa me lo indicó, porque eran tres. Lo tendré que hacer y compartirlo, ¿ok? Bueno, muchachos. El tema de algebra lo continuaremos. Ya les mandé... Ya está en YouTube. El tema de límites por la civilización. Se los combate, ¿de por cubico? Procedo, una pregunta. Disculpe, interrumpa. El día de ayer que estaba dando la práctica de aritmética, se me reinició dos veces la práctica y me contó como si no hubiera dado la práctica, porque se ve la página y está volviendo a cargarse. No sé. Quiero saber si se envió dos veces, porque volví a ingresar a la pregunta y desde la primera pregunta. Bueno, cuando se te pasa, sí que se te reinicia. Tiene dos opciones. O se te reinicia desde cero o sencillamente cerró y cerró la práctica. Sí, sí, se reinició. Se recitaban en la pregunta 7 y de ahí al mismo. Bueno, no hay problema. Bueno, muchachos, no me despido sin antes agradecer a Esther, a Andrea, a Andrés, a Brenda, a Carlos, a Daniel, a Daniela, a David, a Chapa, a Gemima, a José, a Luciana, a Moisés, a Nicole, a Paola, a Rubén, a Susetti. Y la última, pero no menos importante, a Valeria. Jóvenes, que tengan feliz fin de semana y estamos en contacto con ellos. Chao, profe. Chao, muchachos. Chao, muy bien. Chao, muy bien. Chao, muy bien.